¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de Bufo Vlogs y obviamente con Samantha. Amigos, antes de empezar este video, quiero decirles que las personas que mandan mensajes de que Samantha no sale mucho, pues sigan comentando, nos da igual. Obviamente el canal principal pues es mío, Samantha Medida, y pues está chido así amigos. Así trabajamos ella y yo, y pues ¿qué les quieres decir, Samantha? A esas personas que te empiezan a decir que casi no sales, o que casi no te dejo hablar, ¿qué opinas de eso? Pues nada, la verdad es que no, no me interesa ni para bien ni para mal, y todas las personas que comentan babosadas de mí, la verdad no me interesa, no me importa. Ahorita estoy enferma y me da igual, así que amigos, o sea, el canal, como les digo, principalmente es mío, pero pues Samantha igual me ayuda y está chido, o sea, a mí me da que salga ella. Pero pues vamos a darles, y vamos a iniciar con un video más. Así que amigos, ahorita estamos en una pizzería. El de ustedes ya están viendo en el título de qué trata este video. Pues el título obviamente es de repartir pizzas, pero en el camaro, para ver la reacción de la gente. Y pues, créate en el video para que lo disfrutes, se te antoje. Y antes de que comencemos con este video, también quiero que vayas por una botanita, algo de comer, porque este video te va a dar hambre. Estoy segurísimo, así como te doy hambre en los tacos, también te va a dar hambre, pues, en este video. Así que quédate y comenzamos con un video más. Amigos, ahorita también quiero decir que el de ustedes ya está en el video. Y ya saben lo que hago, es el bobo rifando, trayéndoles algún estilo, cabrón, que se está procesando. Amigos, ahorita también quiero decirles antes de comenzar, ya está lloviendo. A ver, siéntame enfermo, porque me bañé. Y pues, si no, pues, ni modo, amigos. Ahorita estamos en Ojo de Agua. Los que sean de Ojo de Agua van a ubicar sobre el boulevard de Ojo de Agua. Estamos en la calle, esta se llama Mangos, y este es boulevard, amigos. Enfrente, como referencia, pues, está el gimnasio Ironworks. Y a unos pasos está la pizzería, amigos. Así que vamos a dejarle unas tomitas épicas, para que la disfruten. Y sepan, y ya si llegan a venir, digan que van de parte de Bofo Vlogs, amigos. Así que vamos a dejarle las tomas épicas. ¿No se va a contar? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, I don't know. You want to stop by later, maybe I can fix something too. You want to grab something from the street, bring it on. Pero, yeah, I'm just kidding. No. 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 Amigos, esta pizza ya quedó, ya va directa al horno. Ya se me antojó, los que no saben, y los que no sabían, algo que me encanta a mí muchísimo es la pizza amigos, así que también esperan ahorita el otro video, no sé cuál salió primero, pero son dos videos, uno repartiendo pizza y el otro siendo pizza por un día, así que esperan estos dos videos amigos, y vean cómo trabajan aquí los muchachones. Cero alcohol, cero alcohol, puro ejercicio y puro trabajo, vean amigos, qué concentrados están, la verdad. Amigos, esta vamos a entregar, la primera pizzería, ¿dónde es? Pizzería. ¿Qué diga la primera entrega? ¿Renal Firenze? Llevar a Jordani número 9. Número 9, así que amigos, vamos a darle a entregar esta pizzería. Amigos, pues ya ahora sí vamos a entregar la pizza, y vamos a ver qué tal amigos, también no pensé en traer otro carro para que nos grabaran de la parte de atrás, pero no importamos el carro también para que me pueda ir grabando bien, y yo vaya hablando un poco, así que a ver cómo cabemos, y lo más importante, vamos a ver la reacción de las personas. A mí ya se me antojó, ¿sabes? Así que, ajá, en el siguiente video vamos a hacer una pizza, amigos, vámonos, porque se enfrían las pizzas. Amigos, hoy te llevamos en camino, la desventaja de ahorita es que hay tráfico y no podemos ir como en las motos, así que las personas que vayan a ver este video aquí, yo les entregue su pizza, una disculpa si llegó un poco fría, pero es para un video, y así también se van a ver. O si llegas en una rebanada. O si llegas en una rebanada, pues ya me la comí, porque no he comido, amigos. No la vamos a comer. ¿Sí o no, Samantha? Sí, nada más con, nada más les dejamos tres, y ya, ¿no? Sí, está bien, Fer. Pero seguimos con el video. Amigos, ahorita que lleguemos ya casi al domicilio, seguimos grabando, va. Amigos, también les iba a decir que ahora entiendo y perfectamente que por eso ocupan las motos, porque vean el tráfico aquí enfrente, vean cómo se ve. O sea, no puedo rebasar por la derecha, porque aparte los carros no me dejan pasar, amigos. Se estacionan. Ahorita me le metí al carro de atrás, pero este de enfrente me aventó el carro y así como, pues qué mala onda, ¿no? Y también les iba a decir la ventaja ahorita que está lloviendo, entonces en el carro pues sí venimos bien tapaditos, la pizza no se enfría tanto, pero a los chavos que repartan pizza, así que denles propina también, amigos, porque se arriesgan a estar metiéndose entre las calles y entre los carros para que llegue su pizza caliente, amigos. Así que valorar ese trabajo también. No, y también el tiempo de lluvias, que se pueden, este, se pueden derrapar o algo así, entonces también eso espero y lo entiendan ustedes. Hay que valorarlo, ¿no? Que pues no es fácil, cualquier trabajo, ningún trabajo es fácil, ninguno, ¿no? Entonces, pues ahí ahora sí que apoyen a todos los chavos pues repartidores de pizza. Pero obviamente a los que sean de Ojo de Agua, hay muchísimas, muchísimas pizzerías, pero vayan a estas pizzas, se las recomiendo, amigos, y el trato es muy, muy chido y están ricas, así que no vayan a las Little Seas, no vayan a las Domines, no vayan a ninguna, no quiero decir marcas porque ni me pagan, pero vayan a estas pizzerías, a esta pizzería ahorita y pues ahorita continuamos con el video porque vean el tráfico, sigue, el semáforo sigue en rojo. Amigos, ya vamos a marcar al chavo de, o chava, no sé, a la persona de la pizza que vamos a entregarle, escuchen, a ver si me contesta. No, el número no. No contestan, amigos. No quieren pizza. No quieren pizza. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, eh, hablo de la pizzería Alf. Si no, yo creo que se equivocaba el número. Te dije que lo apuntaste mal. Ok, gracias. Oye, te estoy diciendo que lo apuntaste mal, güey. Amigos, lo apuntamos mal en el número. Más bien, me lo dictaron mal, así que. ¿55? Se llama Bufo Vlogs, el canal. ¿Hacia dónde estás, a la izquierda o a la derecha? A la izquierda, a la izquierda. ¿Dónde es la calle, perdón? A la izquierda, 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 a la izquierda. Ah, ahí ya busco. Vale, gracias. Te saludo. Saludos ayer a cámara. Ok, saludos. Ahí está. Amigos, un saludo para el poli, que nos dejó pasar mismo la onda. Yo diciendo, ah, se van a poner bien payasos. Y vean, amigos, qué chido, a los polis. Un saludo. Ojalá y ahí se vean. Un saludo, amigos. Entonces vamos a buscar la calle. Y ya cuando estemos afuera, le seguimos grabando, amigos. Como tú quieras salir. Si quieres salir, no hay problema, ¿eh? Bueno. Sí, ah, bueno. Los dos te la entrego. Amigos, la acabo de entregar ahorita la pizza ya aquí a la chava. Gracias. ¿Y qué sientes que te habían traído en un cámara o te la he traído una vez? ¿En una moto o en un carro? En una foto, pero ya es normal. ¿Qué piensas ahorita? ¿Está chido, mamá? Sí. Amigos, un saludo que quieras mandar al canal de Wofo Vlogs. A mi mamá. Hola, mamá. Señora, saludos y gracias por comprar las pizzas. De hecho, viene el trabajador allá atrás, amigos. Así que vamos a entregar la siguiente pizza. Amigos, aquí te revisan la cajuela. Ya está abierto. Vale. ¿Cuántas vistas si te traes una pizza? ¿Mil vistas en 24 horas? Claro que sí. A ver, pásame la cámara. Aquí lo estoy grabando. Pásame la cámara. Está grabando, Wofo, ¿eh? Amigos, si llegamos a este video en 24 horas a mil vistas, te traigo su pizza aquí a los polis, ¿va? En mil vistas. Dos pizzas en 24 horas, ¿va? Tres, habías dicho, ¿no? Mil vistas en 24 horas y te traigo sus tres pizzas, ¿va? Dale. Ahí está, saludos. Nada más no. Gracias. Ahí se van a ver. Amigos, vamos por la siguiente pizza. ¿La siguiente pizza? PIXERIA. Vamos a recoger el segundo periodo. Ay, amigos, ¿cómo lo ven? Desde hace rato está con PIXERIA. Y PIXERIA, yo no sé qué PIXERIA quiere entregar. Mírenlo, mírenlo. Uy, verga. Ahí se me cae. Se mojo un poquito, amigos. Disculpen. Se las paso para que se caliente. Y les paso los datos ahorita. Los dan por PIX. Amigos, vamos a la siguiente locación. R es este otro fraccionamiento diferente. Y pues vamos a por ello, amigos. Me voy a meter por las calles porque vean el tráfico. Vean cómo está de lleno. Y luego, como los carros se ponen allá, vean, amigos, cómo se ve. Así que la siguiente calle me meto a la derecha para llegar más rápido, amigos. Ya cuando lleguemos al fraccionamiento, pues continuamos con el video. Saludos. Bueno, amigos, otra vez estamos aquí con nuestro amigo Giancarlos todavía. Ahorita vamos a entregar el segundo pedido. Como pueden ver, pues Bofo va manejando. No lo podemos interrumpir porque pues está lloviendo aparte y no vaya a haber un accidente. Pero bueno, vamos a platicar un poquito con Giancarlos. ¿Qué opina de Bofo ahorita que estamos entregando las pizzas? ¿Cómo lo ves? ¿Lento? ¿Rápido? A ver, ¿cuál fue la primera impresión que tuviste que Bofo tuviera al entregar la primera pizza? No, pues todo muy bien. Más o menos rápido. El problema es que como vamos en carro, pues hay mucho tráfico y no puede llegar tan rápido como en la moto. De ventajas es que pues no nos estamos mojando. Vamos cuatro. Y que la pizza llegara un poco más caliente porque pues también no le está dando el aire. Créanme que sí, amigos, la pizza está muy caliente. De hecho, miren, de algo nos sirvió el chaleco de Bofo. Está cubierta. Ajá, para taparla y para que no se enfríe. Pero bueno, amigos, seguimos con este video. Ahorita que ya lleguemos al segundo domicilio para entregar lo que es el segundo pedido. Ahorita Bofo, ahorita sigue el video, ¿vale? Bye, amigos. Seguimos. Amigos, ya vamos rumbo a la segunda locación. Ya casi estamos llegando. De hecho, estamos dentro del fraccionamiento. Pero vamos a buscar la calle. Ahorita Giancarlo nos está haciendo favor de buscar la ubicación porque no sabemos para dónde darle. Pero pues la pizza va calientita y ya se me antojó, amigos. Chancy le agarra un pedazo a ver qué pasa. A ver la reacción de los clientes. Nada, no es cierto, amigos. De hecho. Y ahorita que lleguemos, pues, le seguimos grabando. Amigos, denle like al video porque me estoy mojando. De hecho, la cámara también se está mojando y no es contra el agua. Pero así que denle like. Así como también me metí al pantheon y estuvo chido. Y me ensucian mis tenis. Fue un rabiote. Pero todo lo que hacemos por ustedes es para entretenerlos un ratito. Así que valoren el esfuerzo que hace Bofito de salir. Por ejemplo, ahorita hace mucho frío. Ustedes no lo notan. Bueno, vean el cielo. Está bien doblado. Pero pues, me puedo enfermar, amigos. Así que denle like. Con un like me conformo. Y déjenme un reporte que van a salir, creo. Así que continuamos con el video. 2.20. Buenas tardes. 2.20, por favor. Estamos haciendo un vlog. De cómo... Ah, nos dieron propina, amigos. Es la primera vez que nos dan propina. No sé si quieran ser viendo el video. ¿Sí recomiendan esas pizzas? Las Alf. Amigos, aquí está la señora. Así que, pues vamos a entregar la siguiente pizza, amigos. Y bueno, amigos. Espero les haya gustado mucho este video. Ahorita vamos a grabar la segunda parte o el segundo video que es haciendo pizzas, amigos. Haciendo pizzas. Así que, Samantha, ¿qué quieras decir? Este, no, pues tengo frío. Estuvo padre, estuvo padre entregar las pizzas. Estuvo bien cómodo. La gente así como que no se lo imaginaba que era nunca malo. ¿Sí viste sus reacciones? Pero estuvo muy, muy padre. No se lo pierdan. Así que, amigos, recuerden suscribirse, activar la campanita, poner en los comentarios si les gusta todo el contenido que hacemos. Darle like. Darle like y compartirlo con sus amigos. Y, amigos, vamos y les dejo a la segunda parte que va a ser Haciendo pizzas. Ustedes ya lo vieron en el título, amigos. Y recuerden que estamos sobre Boulevard. Es exactamente allá está el gimnasio de Lyron Works. Y ahí está como referencia. Está la Michoacana. Y está aquí, amigos. O sea, enfrente de los frenos y clutch. O sea, es muy fácil llegar. Se llaman pizzas ALF. De todas formas, ya les pondré el número de contacto por si quieren marcar y pedir alguna pizza. Ya sí, sí. También dicen que van de parte de Bofo Vlogs. Y, pues, nos vamos con un video más, amigos. Espero que les haya gustado mucho. Y, pues, nos vemos en la próxima. Chao. 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 Si zafel, la maquinaria interna. Llegando a la disco, bufando el camaro. La party prendida. Ya saben, lo cago es el bobo rifando. Trayéndoles algún estilo, cabrón que se está procesando. No, 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 no.